Chavales, resaca histórica, pero histórica Aunque no lo estoy viendo, estoy en gallumbos y me da peda He venido de Málaga hace poco, tengo que hacer la intro porque siempre que voy a un sitio va a pegar y modo carrera, modo carrera De verdad, está siendo brutal lo de este modo carrera y como siempre cada lunes y cada jueves tenéis capítulos En el capítulo de hoy empezamos una nueva temporada y como siempre deciros que lamentablemente va quedando mucho menos de serie Así que nada, vamos a por el capítulo de hoy, os lo voy a resumir un poco por encima porque este puto ordenador No sé por qué, cuando empieza a grabar no tiene sonido, le sale de los cojones ser así y yo tengo que entender sus costumbres Hay que entenderlo Vamos a por el capítulo de hoy que viene como rea Por favor, si tú lamentablemente me resacas, deja tu like y deja de comerte ese purecito No, no, eso no es un purecito, unos macarrones a la bolognesa Pero tú cómo vives, hijo puta A mesa puesta ahí, viéndote un vídeo y yo aquí, ¿qué? Te tengo que hacer feliz porque sí Hombre, déjame un like, suscríbete y ya sigue comiendo ¿Comiendo el cabrón? Sí, sí, se está riendo aquí, hijo puta Y yo aquí currando Como se dijo antes, no me grabó el sonido Así que bueno, os explico un poco lo que pasó Vendí a Santiago Mourinho, por pesado Vendí a Tito Rivero, una de las leyendas de este club, por pesado Y vendí a este chaval que me daba pena Y tío un fasterito, y tío sus máquinas Y lo vendí por 6 millones Me llegó una muy buena oferta por Iván Cedric Que no podía rechazar y dije, lo voy a vender Porque creo que vamos a necesitar otro equipo de delantero para esta temporada Así que bueno, Santiago Mourinho, Tito Rivero e Iván Cedric Se piran del equipo y dejan en las arcas unos 30 millones casi Bueno, habéis visto todo lo que hemos vendido En total ahora mismo estamos plantados en 142 millones Que la verdad que me quedo loco Ahora nos vamos a poner a fichar Vamos a jugar Champions Y yo creo que es un año donde tenemos que empezar ¿Cómo decirlo? A empezar a buscar Todos los títulos Hay que pelear por todos los títulos Es un fasto Cláusula de restricción de Alí pagada 151 millones me han pagado de cláusula No le puedo poner cláusula a esta gente, eh Lo mismo digo con barrera, eh O sea, es imposible que esta gente tenga cláusula Después de perder la final de la Europa League Te vas a dar lo que tú quieras, tú Vaya traco ¡Lo que tú quieras, rey! Y Alí se queda en casa Contactado por el Napoli El Napoli había pagado 150 millones de cláusula ¿Cuánto era? Vale, nos vamos al menú de traspasos Y vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, tenemos a Javi Guerra Con 84 Buah, es un fichajazo, cabrón, eh Dejen trabajar Tengo, tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Dejen trabajar Voy a intentar llegar a 57 millones y medio Vale, es que se fuma un puerro con Javi Guerra Acojonante Voy a dejarlo en 57 millones y medio Ah, vale Bien Porro, porro histórico Y de este tío, eh Voy a dejar cerrado, ¿vale? Porque, eh Por otro lado Tenemos El delantero Que yo creo que necesitamos Un delantero Tocho grande Buah, voy a pichar a Copete Es que Copete encima guapete, tío Copete me mola Desentrar Y tío, viene de Y... Chasey Le podemos sacar Madre mía Ey Puto coiga este Se ha fumado un placer de puerro Ah, vale O sea Me pides 40 Te subo un millón Y lo acepta Esta peña no sabe negociar, tío Y no sabe qué coño hacer con el dinero A ver 15 millones ¿Qué decir? Pero este tío sabe negociar Vale Copete Javi Guerra Que puede jugar en todas las posiciones del campo Y que... Es que a nivel físico Fuf Un 87 Es un bicho, eh Vale, basta por Copete ¿Y cuánto quieres cobrar tú, chacho? Madre mía 100.000 Madre mía 100.000 Qué animalada, eh Yo creo que me han atracado, eh No te lo digo en coña Que creo que me han atracado Pero bueno Ahí está Copete Firma Fichaje Que bueno Que nos da experiencia Que nos da veteranía Que viene una liga Competitiva Física Y donde Suma Y ayuda A una defensa Que bueno Que necesitaba Algo Algo más Algo más Y creo que Copete Ese sea algo Vale Vamos a hablar Con Robert Chache Chache Javi Guerra Las cosas Hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado de ser un equipo En primera red Hemos pasado de ser un equipo Que disputa finales de Europa, eh Fuera el juego Muy bien Copete Muy bien Copete Buen balón Quique Quique Vamos La primera que tiene Y el primer gol Bien Quique Buen balón de Robert Muy bien Ese balón al espacio La pisa Se la acomoda Y la golpea Gol antes de descanso Gol que se agradece Tío Muy bien Bernadette Bernadette que conduce Bernadette que no le paran Bernadette que encuentra a Quique Quique que le va a golpear Quique que pega Y Quique que mete y segundo Porque las pone todas en la cuadra Tío Está loco Buen balón de Bernadette Muy bien Quique Barrera Y Quique Barrera Que las pone todas En la cuadra Todas Que bien Felipe Que bien Felipe Y que bien Copete Uy Copete Buah Brutal Felipe Y yo creo que el partido está llano Yo creo que sí Y 0-2 Bien Bien Buen partido el equipo Eh Victoria buenísima La verdad que Buen partido Para empezar la liga Uff La meter a Sonco Porque igual que me está tocando la polla Con la carita roja Tío Vale Partido contra la Real en casa El siguiente partido es Real Madrid Y tampoco creáis que voy a jugar mucho de liga Eh No creáis que voy a jugar mucho de liga Eh Ahí está Javi Guerra Va a debutar hoy en casa No llegó a tiempo Eh El FAT No pude debutar en la inauguración de la liga Pero no pasa nada Porque hoy Juega en la que es tu nueva casa Que es tu nuevo colombino Eh Arby ¿El balón qué? ¿Por el juego? No No hay por el juego Porque justo estaba entrando al campo Tío La puta coña de Goy Tío Arby No puede regatearme empujándome Tío Es que no es un regate Porque Pascua hay que decirle parar Bien Buen balón de Javi Guerra Uy qué balón Para aquí qué barrera Qué balón Y qué voy Oye Qué balón de Javi Guerra Eh Qué balón de Javi Guerra Uh Uh Llega copete A ver Es que va a ser un partido de Daiwaita Tío Esto es que hace una buena subida Qué bien Bernabé Vale, 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 vale Arriba, arriba, arriba Bien Bernabé Bien Bernabé Buena Vale Qué buena Sonco Qué bonito tío Vamos Hostia puta Qué equipazo tío Qué equipazo tío Tío Bernabé Bernabé Genio Este se merece la 10 Tío Qué puto equipazo Qué bien sonco eh Qué bien la pared Cómo atrae Quique barrera Qué puta potra tío Vamos Vamos Vaya porterazo tío Vaya porterazo tío Se quedan los 3 puntos en casa Tenemos un porterazo En lo que hay tío Este tío es más completo eh Buah, este puede jugar Entre las bandas Voy a fichar a Madera Tío Me parece un fichaje curioso Un fichaje interesante Quiere ser rotación Buah de locos A vender camisetas Como un condenado Vale, tenemos demasiada pasta Como para preocuparnos Por esto tío Vale, siguiente fichaje Maeda eh Ahí está eh Un poquito de De sangre nipona ¿No? Un poquito A ver Yo creo que su 70 y mucho De media tendrá 76 De puta madre A ver Rodrigo Muniz Está bien de precio eh Les voy a decir que 18 millones Pues mira 18 millones Nos vamos a traer A Rodrigo Muniz Que la verdad Que me parece Buen delantero A mí es un tío Que me parece Que está bastante bien Le ofrecemos lo mismo Ya que viene A hacer lo mismo Pues ya está Otro fichajito más Se viene Rodrigo Muniz Rodrigo Muniz Se viene al equipo Intenta hacer Que este equipo Este más completo Tiene cara Eso me importa Y bueno Bien, 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 bien Ahí está Rodrigo Muniz Delantero brasileño No era ni mi primera Ni mi segunda opción Pero sí que era La más económica Y la que hace Que apuntarle un poco El equipo Vamos a fichar El otro lateral 18 millones Sin cláusula Y llegamos A un acuerdo Fichamos a Jesús Vázquez 26 añitos 79 de media Javi López Pasa a ser suplente Me parece que está Bastante bien Le voy a poner importante Lo gusta Y le voy a ofrecer 30.000 euros Perfecto Pues con esto Apuntaramos la plantilla Con esto Apuntaramos la plantilla Así que es verdad Que creo que casi Todos fichajes Han sido españoles Me sorprende La verdad Porque a mí me mola Fichar cosas de fuera Pero bueno Javi Guerra Copete Rogerigo Muniz Jesús Vázquez Y Madera Bueno Japonés Brasileño Y Badgetis Que es serbio español Y que quiero fichar yo Este sería El equipo A Vale Equipo A sería Este Cambiando esto Por esto Este sería El primer equipo Vale Cerramos la plantilla Así se queda El equipo Pim pam Toma la cachitos Y partido Contra el Real Madrid Vale Viene el partidito Contra el Madrid Vale Venimos de dos victorias El Madrid Ya así que es verdad Que lo hemos ganado En una supercopa de España Pero bueno En Liga Eso es el rollo Con calendario Por medio Rutina por medio Vale Bien tibu Muy bien Esto Que se la da Ali Ali quiere entrar Hacia adentro No le dejan Tiene que encarar El Lucho Buen balón ¡Woooh! ¡Qué charro! Vaya charro De Quique Barrera Que lleva Cuantos goles Vaya charrazo Buen balón De Alía Hacia adentro Que bien la pone Como entra Quique Barrera Y con la izquierda Simplemente La coloca Tío Muy bien Quique Esto de esperar Apoyo Encuentra bien A Javi Guerra Aprovecha Isaito En vano Aprovecha Isaito En vano La va a poner ¡Qué buen balón! ¡Oh, mira qué buena era! Era muy buena Estor contra Vini Vini contra Estor ¿Quién gana? Estor Está el mejor Que bien Conduce Javi Buen balón Para Raskov El gigante Servio Que bien parte Ahí a Kanji Que viene Raskov La empada Y goli ¡Qué golazo! Que bien Raskov Tío Es que hay que recuperar A este tío Mentalmente Que tiene que querer quedar Porque es muy bueno Tío Mira que familia Que bien Raskov Hacia adentro Que bien Como le intenta Seguir a Kanji Le parte Y le pega con rabia Que le pega con rabia Se quiere ir Vini Mete un buen balón Joder Y para Bueno Es que Cultua es el mejor Tío Es el mejor portero del mundo Ahí está Rodrigo Muniz Que la empala Buena parada Es un perfil más Quique Barrera Que Raskov Porque de Raskov Ya lo tenemos Un poco Jorge Pascual Algo más tanque Y ahí está 0-2 En el Bernabéu Vierte Andiamo Ancelotti Muy bien Buen partido La verdad O sea Digamos Nos ha costado más La Real Sociedad Van a cojones Pero bien El equipo Ha hecho 3 buenos partidos Y oferta de traspaso Por Lucas Robertones Bro Si saco 30 millones Lo voy a aceptar No es coña O sea Ya El tío aguanta Hasta mitad de temporada Y pisamos a Baggetti Tío Bro 30 millones Tío Y este perfil Lo podemos encontrar En el mercado Fácilmente Sorteo de la fase De grupos De la Champions League Ahí está Se levanta El sorteo Recreativo De Hueiva Casey Monaco Y Dinamo De Sagres Bueno No está mal El grupo Vale Partido Contra Y Girona En casa Que hay que jugarlo Porque tenemos que dejar Bien asegurado Al menos Los primeros partidos Que pillan Una buena dinámica Que están bien Y a partir de ahí Empezar a rotar Y gestionar el equipo Vale El equipo Yo creo que está En un punto Que puede ser Autosuficiente De sobra Buen balón De Rodrigo Muniz A la espalda Por aquí Que barrera Uy que bien Buen tiro Un poquito flojo Mordido Pero buen tiro Muy bien Felipe Vaya puta coña Vaya puta mentira De hoy Tío Un tacón De repente Cuando ni siquiera Se había tirado Y desmarque Muy bien Sonco Muy bonito Sonco Muy bonito Sonco Que lo quiere hacer Lo quiere hacer Y pisar Ya Robertone Le pega Vamos Bien Robertone Tío Si hostia Vale Ahora con toda la altura Que tenemos Hay que buscar esto Que bien Vamos Esto mi niño Que bien mi niño Tío Que bien lo hace Buen balón de Ali Y como entra Por detrás Bien Muy bien Rafa Como siempre Uy que bien Vidal Que bien Vidal Joven promesa Que buen balón Que bueno Que bien equipo Tío De verdad Que gustazo De verdad Es un gustazo Estar con vosotros Familia Es un gustazo Tío Que locura Es lo vuestro Tío Que locura Tío Muy bien Vidal Muy bien Como sale La carrera Muy bien Tío Bueno 4 de 4 La verdad Que este equipo Está jugando Muy bien Lucas Robertone Se cierra Y traspasa En 30 millones No Robertone Ídolo Lo has hecho genial El cofer No se ha jodido Vale Partido súper importante Para mí Yo creo que es muy clave Llegar en buena dinámica Al partido Contra El Cheixi Así que bueno Tibu Courtois Buena y que también Fue su estadio Bueno Aquí no llegó a jugar ¿No? En el Wanda En el Calderón Sí que jugó Yo creo que ya se fue El Cheixi ¿No? Hay que tener cuidado Porque tienen a Mike Suárez por ahí En el B Pero bueno Vamos a por todas Aquí fuimos muy felices Porque aquí ganamos Una copa de Irey Y tenemos que ir a por más ¿Eh? Vámonos 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 Alí Tienes tiempo Eso es Golazo ¡Bernabé! Que tiene sangre fría Decide dar un pase a la red Con tres jugadores delante Conduce La pone Buah Brutal Brutal lo de Bernabé Tercer gol Es que la gente me dice Oye tío Tío Está en definitiva No he tocado ni un slider Ni he tocado nada Cuando me ganan En el Europa League Pues no decís nada Tío Pero es que ¿Qué le hago? Es que también Mis jugadores Son muy buenos Buah Es que Entre lo que tapa Es lo bueno que es Tío Qué bien Sin miedo Sin miedo Claro Sin miedo Pégale Bien probado Muchachos Bien probado Con dos cojones Bien 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 Nos llegamos A la quinta victoria De momento no conocemos La derrota Bien Bien Cosa que está bien Porque está bien Estamos muy bien Compitiendo contra equipos Muy duros Compitiendo contra los más grandes Los partidos que se nos complican Sabemos tener la mente fría De analizar los errores Y sacarla adelante O sea que estoy feliz Estoy feliz Este equipo este año Va a ser cosa grande O sea lo tengo clarísimo Y suele El himno de la Champions En Wayback Yo creo que sí Que sí Y Wayback nunca había Están Champions Se va a venir gente Se va a venir gente El primer partido De la historia De la Champions De este club En Stanford Bridge Buah es que Uf Hostia Luego el Seita Loco Luego el Barça A ver lo bueno Que yo creo que a partir De ahora Todos los partidos Serán tranquilitos ¿No? Bueno Partido contra el Seita Si hay que jugarlo Eso es Obligado Mira Buen par Hostia Vaya pedazo De equipo Madre Vaya pedazo De equipo Es buen partido Para ver a Baggettis Nos ponemos el equipo A Y a repartir la fruta Tío Esto va a ser épico Mira a ver a como están Los aleraños del Stanford Bridge Los ingleses no saben Lo que va a hacer Que Kike Barrera Meta un hat-trick Let's go Let's go familia Bien Tibu Bien Tibu Vale Relajamos el partido Relajamos el partido Ábrelo Bien Bien Javi Guerra Javi Guerra ¡Eh! Vaya patadón Tío Vaya patadón Es Faita ¿Eh? ¿Quiere salir al ataque Copete? Dios mío Copete Copete Buena Raskov ¡Qué paradón! ¡Qué bien lo dice Raskov! La dejó pasar Lo hizo todo bien ¿Eh? Vale Cuidado 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 Bien Bien forzado Ali Ali atrévete tío Ali atrévete tío Ali atrévete tío Eso es Tiene delante a su piñán Pisa área Lo quiere hacer Ali ¡Wooow! ¡Joseph Ali! Silencio Stanford Bridge Ali Muy bien tío Muy bien Ali Vaya golazo eh Bien Ali Bien el equipo eh Buen contraataque Bien hacia adentro Es imparable con balón Y que bien define eh Como ya va midiendo mejor Las distancias Bien eh Brutal Javi Guerra Muy buena Faita eh Es muy buena Faita eh Que listo es tío Que bien lo está haciendo todo Que Maduro está haciendo En todos los partidos No me lo puedo creer tío Balón que quiere guardar ahí Yo digo Muniz Bien barrera Ali ¡Ay! Arby Arby Es Faita eh Es Faita tío Empata uno En Stanford Bridge Bueno Honor tío O sea Es un resultado Aunque Bueno pues No hemos podido ganar Lamentablemente Pero es un resultado Tío O sea Actualmente Sacamos Unos seis puntitos Hay Sevilla Y los demás no nos siguen Pero Claro es Se te cae un partido Y ya Entras en la rachita Tonta ¿Sabes? Bueno Un empate también me mola Pero Bueno Derrota Estaba claro que iba a llegar Yo lo veía claro Porque a ver Tendría que pasar En algún momento Pero una pena Porque creo que Podríamos haber ganado fácilmente Vale Partido contra Hittinamode Sagres Yo creo que lo importante Es ahora Que los partidos que vengan Los ganemos tío Sí tío O sea A nivel del ligadigo O sea Primero es el Monaco Ahora O sea Que lo que va a ser Final Al final de ese partido Con el Monaco Realmente Me gusta mucho El equipo que tengo Me faltaría Que Raskov Llegara a 80 Y estaría De todo contento Tío Suena el himno De las Champions En el nuevo colombino Qué orgullo De equipo Qué orgullo De muchachos Cómo hemos peleado Cómo lo hemos dado Todo para llegar Hasta aquí Ahora solo queda A fuego Estos no se quieren Despedir ya De las Champions O sea Que hay que apretar Buen balón Buen balón Muy buen balón Esto Muy buen balón Esto Búscame eso Fabio Hacia adentro Y busca Raskov Buen balón Córrelo Raskov Cúmbalo Buen balón Buen balón Qué pena Se la fumó Raskov Ve bien ahí Balón para Raskov Raskov para Fabio Duarte Fabio Duarte Qué buen balón Verdad El pase El pase El pase El pase Era para Lí Tío Bueno se han levantado Con delay La afición Pero ahí está El primero Cómo no Este tío Este tío Es una locura Ahí está La gente se vuelve loca Yo creo que ha esperado A que Ibar Dijera Que era gol Bien Muy bien Fabio El pase Era para Lí Pues que Lí Había ganado Totalmente La espalda Pero nada Bernabé A los tuyos Tío Bien Es roja Es roja Tío A la altura A la altura De la rodilla Por detrás Es roja Tío De verdad Tío De verdad La va a poner Lí Hola Qué sambomba Qué sambomba Qué buen balón Y cómo la engancha Vaya sambomba Raskov Rodrigo Muniz Rodrigo Muniz Ahí está Su primer gol Ahí está Su primer gol En campeón Bien Rodrigo Bien tío Mira cómo se alegra Todo el mundo por él Le ha pasado mal Le ha pasado mal Hay tío Le ha pasado mal Pero ahí está Tienes un minuto Juega Y voy tío Qué bien Balón para Rodrigo Muniz Se perfila Recibe Muy 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 majete Raskov Ahí eh El balón era fuera Tío Bueno Se queda frío El ambiente Pero bueno Final del partido Y primera victoria Bien 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 Bueno hay que ver Qué hace en Mónaco Con el Chase Un empate Es lo que nos vendría bien Bueno Han ganado Por lo tanto Esto se queda 4-4-3 Vamos con compromiso Mira Barrera convocado Con España Buah Qué grande Tío Y la real sociedad Quiere fichar a Felipe Monte Al igual tiene el 14 Es que el 14 le queda bien Tío Pero yo creo que vamos a cambiar el dorsal Hay 7 tío Que se merece el 7 tío Tati Castellano Está llamando Gaspo Sumerby Estoboslai Brand Jeremy Pino Concha Carter Víquez Dejalo Y Leno Bro Vaya puto Equipazo Vamos allá Vale Familia Sin miedo Estamos un pasito cerca Ya Vale Qué bien Jesús Qué bien Jesús Sigue 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 Buena Ay Se le quedó Yo se la quería dar a Raskov Tío Y que la empalara Pero Sin miedo Vale Sonco Muy bien Sonco tío Muy bien Sonco tío Muy Ay Qué pena Qué pena Qué bueno Buah Qué cojones Qué cojones Buah Que acaba de hacer este loco Tírate al suelo Descansa Respira Bro Cómo ha aprovechado la inercia Qué locura Honora los desplazados Brutal copete No tengo nada más que decir Que brutal Y bueno Y ahí va otra vez El loco en la colina Qué balón Ay no No se la esperaba aquí Que creo yo Menuda manera De debutar Con el 7 Pégale Vamos Raskov Vamos Bien tío Ves cómo hay que pegarle Se le va la olla El central Le pega Bien Raskov Muy bien Maeda Encuentra el hueco Para Muniz No creo que lo haga No Zúmbala No Muniz Vente arriba Bro Vente arriba Los pokers Es la última Resultada Portería cero Bien Maeda Bien Pégate de Caibo Mucha suerte Hoy reba Chase Todavía no ha jugado Contra la Dinamo de Zagreb Nos plantamos Con 7 puntos Sin conocer la derrota Haciendo 3 partidos Muy serios Javi López Joder no es pesado Ni nada O Jesús Vázquez Lo está haciendo bien Tío Es lo que hay Vale Que partido Que partido Sevilla Segundo Y recreativo Primero En el Sánchez Pizjuán Así que de verdad Que conforme va avanzando Una serie Pues a lo mejor Las visitas No son las mismas Que al principio Pero que yo me lo estoy pasando De puta madre Esto no me lo quita nadie De locos De auténticos Locos Vaya 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 Partidazo Se viene Para empezar el siguiente Partido por el liderato Cerrar la clasificación A Europa Mercado de fichajes Fases finales De Champions Europa League Copa del Rey Va a ser una locura Cabrón Va a ser una locura Así que ya sabes Siguiente capítulo El jueves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!